Dime, ¿de dónde eres? ¿Qué tal? Buen día, pues igual somos estudiantes normalistas. De igual manera, el motivo de manifestación es de que pues tenemos mucha inconformidad, no sólo en el estado de Chiapas, sino a nivel nacional, por los diferentes actos que se cometen en contra del pueblo, y más aquí en Chiapas, durante este gobierno. Estamos en contra porque pues, de igual manera, los campesinos pues no hay apoyo, no se tiene apoyo en el sector salud, en el sector del campo. Ahora sí que hay una gran irregularidad en el manejo de todos los recursos estatales, y de igual manera pues estamos hartos pues de que estas injusticias se cometen. Actualmente, el día de hoy, pues estamos en manifestación, debido a también las injusticias que se cometen en el sector educativo. Una de ellas pues es de que de antemano pues ha habido mal manejo en los sectores de allá arriba, en la misma Secretaría de Educación Pública, a cargo de la Secretaría Rosaidee Domínguez, de igual manera en la Subsecretaría de Educación Federalizada, a cargo del maestro José Luis Hernández de León, y de igual manera en lo que es el mismo UCICAM, que corresponde al ingeniero Alonso Ramos. Son diferentes, no solo aquí en el Estado de Chiapas, ahora sí las injusticias que se han cometido, hemos pedido un esclarecimiento en los procesos también de evaluación, porque acá en el Estado de Chiapas, pues se han llevado a cabo de manera irregular, debido a la gran cantidad de manipulación que ha habido por parte de ellos. Estamos en contra, estamos conscientes del proceso que se llevó. De igual manera, lo único que exigimos es que se verifique pues todo el proceso como tal, de igual manera nosotros pues no exigimos nada automático, no exigimos nada que no está fuera de la ley, de igual manera es la petición que hacemos. Desde anteriormente hemos venido platicando con las mismas dependencias correspondientes, lo que han hecho es darnos larga, darnos larga y pues no dar solución. Este, ahorita pues supuestamente se debería de dar una reunión el día de hoy, hasta el momento pues de igual manera desconocemos si se va a llevar a cabo favorablemente o con la misma negatividad de siempre ante lo que hoy en día se ha cometido. Oye, esta irregularidad de la que ustedes hablan en el proceso, ¿en qué se basa? El proceso de las irregularidades corresponde a un nivel de porcentaje en lo que es la evaluación del UCICAM. Es irregularidad en cuanto a la casualidad que compañeros que tienen, supongamos la misma cantidad de práctica docente, la misma cantidad o promedio, la misma evaluación que hicieron, pues hay una diferencia de porcentajes. Cuando es la misma documentación o la misma experiencia docente que se tiene y pues cómo es posible pues, ahora sí que con estos datos de compañeros que nos hemos reunido y hemos verificado la misma documentación, nos damos cuenta que fue un fraude pues todo lo que está haciendo el mismo UCICAM. Oye, ¿cuántas personas son afectadas? Digo, de este proceso, ¿cuántos presentaron el examen y cuántos salieron afectados? En el nivel primario hay un aproximado de 1.500, 1.600 aspirantes. Ahora sí que es lamentable la cantidad que oferta la misma Secretaría de Educación Pública debido a que en nivel primaria pues solo oferta 22 vacantes por el momento. En educación física lamentablemente pues solo una vacante. Y pues igual en preescolar pues son alrededor de 9. Entonces exigimos pues que haya un esclarecimiento porque pues ha habido muchos procesos en el cual las claves y las vacantes han quedado liberadas o están en proceso pues de liberación, cosa que pues no ha sido tomada en cuenta y no se ha llevado a cabo este proceso correctamente. Oye, me explicaban de este trabajo de campo que se realiza, ¿sí uno otorga estos papeles o estas digamos estas afirmaciones de cuánto porcentaje estás dando en horas durante el tiempo de estudiante? Es una cantidad de horas en este caso correspondiente a un cierto porcentaje que equivale en la evaluación. Esto lo autoriza las mismas escuelas primarias donde se llegan a realizar las prácticas docentes en un horario de lapso de un año, por fechas estipuladas para completar lo que es la cantidad para la misma titulación que exige la normal. Entonces, esta parte del porcentaje, ahora sí la documentación, lo dan lo que son las primarias donde uno llega a practicar, donde uno se presenta a cubrir pues el servicio que uno da. Entonces, no puede haber irregularidad o falsos documentos o lo que sea porque precisamente es un proceso que se lleva no solo de la normal con la primaria, sino que también se manda una serie de un listado en el cual cada uno de nosotros pues se lleva a la secretaría con el nombre, en qué primaria estamos ubicados para que se pueda llevar a cabo también el proceso de titulación. Durante estas semanas ustedes han pedido una mesa de negociación y esa mesa se daría el día de hoy, ¿qué horario y qué les han dicho hasta el momento? Precisamente ahora sí que la respuesta pues es la misma del gobierno, ¿no? Espérenme a ver qué puedo hacer y pues el tiempo pasa y pasa y los procesos tienen fechas, tienen horarios y lamentablemente pues no dicen espérenme una semana pero les voy a alargar una semana más el proceso también. Eso es la inconformidad que tenemos porque nada más esperan que pase el tiempo, que pase el tiempo y ya a la hora como todos, ahora sí estamos conscientes de eso, la respuesta es, no se pudo, no se puede o prácticamente no les hice caso y quedamos fuera de tiempo y ahora sí que los tiempos son, lo usa pues a favor y a beneficio la misma secretaría. En este momento ustedes están haciendo un bloqueo aquí en el duramiento norte a la altura de la Coca-Cola, de no darse esta vía de comunicación que se daría en el transcurso de la mañana, ¿qué sucederá o qué pasará? Esperamos que la reunión sí se lleve pues de manera favorable pues ante lo justo pues lo que corresponde, no sólo como como AXA sino como todas las normales también del estado de Chiapas y pues ahora sí que también en apoyo a las normales de diferentes estados pues vamos a llevar ahora sí a un análisis pues de qué manera podemos de igual manera ser escuchados, ser atendidos con una solución favorable porque pues también hay lugares donde estados, tal es el caso del estado de Chihuahua y demás que pues sí el gobierno se ha empeñado en responder a las demandas de los mismos estudiantes, de los mismos normalistas y pues es lamentable que acá en el estado de Chiapas sólo seamos ignorados como cualquier organización social que se manifiesta ante una injusticia. Oye, a través de las redes sociales el día de ayer por la noche y hoy en la mañana se dio a conocer la noticia de que posibles normalistas hubieran llegado a vandalizar las oficinas de la coordinadora. En esa parte, ahora sí como ustedes también el día de hoy pudieron notar hay diferentes manifestaciones en diferentes puntos no sólo acá de la ciudad sino también del estado de Chiapas. La inconformidad es de manera general, ahora sí que pues no podemos culpar a uno o culpar a otro porque lo que se exige de manera general como normalistas pues es la misma aclaración de ahora sí del proceso que se está llevando a cabo y como tal pues exigimos lo que es la publicación correctamente de los resultados. Gracias por ver el video.